Y los últimos dos puntos son estos. Que ustedes mismos vean las imágenes de sus pacientes. No se vean solo el informe tomográfico. ¿Por qué? Porque puede ser equivocado. Los radiólogos deben tener 30, 50, 70 imágenes que ver. Yo también los entiendo. En algún momento se van a cansar. Se les puede pasar algo. Y lo otro, no tienen casi la clínica del paciente. Lo único que tienen es tomar decisiones de acuerdo a lo que ven. Pero a diferencia de nosotros, que vemos a los pacientes, sí sabemos qué cosa buscar en la imagen. Entonces ustedes vean, y no lo vean solo en el video, que pasa muy rápido. Véanlo en cuadro por cuadro. Tomen medidas, jueguen con los contrastes. Ahí está en la computadora. Casi todos los páginas tienen computadoras. En caso de los riñones deben compararse siempre a ambos. No solamente en longitud, sino también en ancho. El urotén siempre debe pedirse con contraste. Nunca vamos a poder saber si tiene un acceso un paciente si no vemos la captación de contraste en el parenquema renal. Y los accesos se ven como hipodensidades que no captan contraste.